Esto es Noticias Tómalo al Día. Varios artistas se unieron para organizar un concierto para recaudar fondos y costear los gastos médicos del cantante Chino Miranda. Así se dio a conocer a través de una publicación que anda circulando en las redes sociales. De acuerdo al flyer, el evento se llama Todos Somos Chino y se realizará el próximo 8 de junio en la escala de Big Care en la ciudad de Miami. La familia y el equipo de trabajo Chino Miranda están muy agradecidos por la iniciativa que han tomado un grupo de amigos para realizar un concierto en beneficio de la salud de Jesús Miranda. No somos nosotros los organizadores de este concierto, pero queremos dejar claro que cuentan con nuestro apoyo y con la mejor voluntad para que tan bonita iniciativa se cumpla. La recuperación del Chino ha progresado cada día más y estamos seguros que este gran gesto permitirá que Chino asegure la continuación de su recuperación y verlo muy pronto en los escenarios. Esto es Noticias Tómalo al Día. Yo soy Marcos Rivera.